En realidad, a mí me acompaña, o es decir, yo la acompaño más a ella, la señora Mirta Colauti, que es incluso la que diagrama, hace las láminas, promociona, ella maneja mucho la tecnología, cosa que yo no soy muy hábil, para difundir este programa. Queremos que se active un poco el turismo, que por otro lado, convengamos, también trae sus beneficios al centro. Así que para fin de año ahora tenemos programado para los primeros días de noviembre el viaje a las cataratas, que gracias a Dios ya hay mucha gente inscripta, y se hizo con antelación para que puedan ir pagando en cuotas y no le sea tan pesado a la gente. Y para el 30 de noviembre a la noche salimos para Mar del Plata, que son 5 días, pensión completa, y también invitamos a todos los sociólogos que quieran sumarse, que se acerquen al centro, que acá se les da toda la información. Bueno, es lo que estamos haciendo. Hay lugares, las plazas de arriba, como son butacas cama, tienen un adicional de 10.000 pesos. La planta baja, no. Y la parte de arriba para cataratas está prácticamente cubierta, excepto que se bajaron, creo, a 3 o 4 personas, bueno, porque por razones de trabajo no han logrado poder ir. En cuanto a lo de Mar del Plata, por ahora tenemos inscripto 13 personas. Atención, así que a aquel que le interese, ya sabe acá en Ricardone, tomar contacto con nosotros. Exacto, que se acerque al centro, acá le informamos, acá se le recibe la cuota que quieran entregar para reservar, y bueno, el que quiera un seguro aparte, la empresa también lo brinda. Pero como la mayoría tenemos PAMI, nos cubren en todo el país.